Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio, TLC, para evitar que la incertidumbre frene las inversiones. En la carta de entendimiento enviada al mandatario, a través de la delegación estadounidense que visitó el país en días pasados, el político tabasqueño pidió reanudar el diálogo con los equipos de México, Estados Unidos y Canadá. En materia de comercio, me parece que vale la pena hacer un esfuerzo por concluir la renegociación del TLCAN. Pienso que prolongar la incertidumbre podría frenar inversiones a mediano y largo plazo, lo cual evidentemente dificulta el crecimiento económico en México y por ende la estrategia del gobierno que habré de encabezar, que busca generar empleos y mejores condiciones de vida para los mexicanos, expresa en el documento. Le propongo reanudar las negociaciones. Nuestro equipo de transición participará en coordinación con los funcionarios del actual gobierno mexicano. Por otro lado, López Obrador anunció a Trump que su administración presentará al próximo Congreso mexicano una iniciativa de carácter presupuestal para atender con recursos económicos y experiencia el problema de la migración y la inseguridad fronteriza. De manera concreta, el fundador de Morena planteó destinar el 75% de una bolsa de recursos para financiar proyectos que permitan crear empleos y combatir la pobreza, y el otro 25% al control fronterizo y la inseguridad. XPRFJJULIG 2018 Calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta Gracias por ver el video.